Las autoridades de policía capturaron en las últimas horas a este sujeto sindicado de ser el autor material del homicidio registrado el pasado fin de semana en el barrio La Paz, Comuna 3 de esta ciudad. Gracias a las labores adelantadas de investigación por parte de Policía Judicial, articuladas con nuestro Cuerpo Técnico de Investigación CTI, alimentadas por las informaciones que recolectaron personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuarantes, se logra la captura por orden judicial de una persona de 22 años, el cual es señalado por haber causado el homicidio. Lamentable hecho que se presentó el día 8 de junio en el barrio La Paz, en la Comuna 3, donde lamentablemente fue ultimado el joven Darío Ospino. Esta orden judicial refleja delitos, desde luego por homicidio, pero también acompañado por el porte ilegal de armas. Esta captura se logra luego de investigación y apoyo a ciudadanos tras el hecho que alteró la tranquilidad en este sector de Barranca Bermeja. Acá tenemos, aparte desde luego del trabajo preventivo que se realiza, el trabajo por parte del Modelo Nacional y el trabajo que se ha anunciado desde el Consejo de Seguridad de Intervención por parte de, no solo de la Policía Nacional, sino de un trabajo interinstitucional con apoyo de la Armada, del Ejército Nacional. Tenemos también estos importantes resultados que vienen siendo alimentados o presentados por nuestra Policía Judicial. El capturado será llevado ante un juez con función de control de garantías, quien le definirá su situación jurídica.